¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! Continuemos con Until Dawn, aquí con Jess, creo que se llamaba la chica Para todos, la tonta rubia, ¿vale? Esta es la que seguro que me cargo porque me cae fatal Estamos ya aquí en la estación esta del teleférico Y tienen que aparecer, a ver como eran Sam y el otro Que no me acuerdo, madre mía que mala soy para los nombres Recordad que esto sigue tal cual, no hemos encontrado nada nuevo Y aquí tenemos las características de Jess Que creo que os la enseñé en el anterior capítulo Pero bueno, ahí os la pongo, ¿vale? Comprobamos que se lleva muy mal con las chicas y bien con los chicos No quiero decir nada Bueno, vamos a ver No quiero manejar a esta tía, que petarda es Esta es la que le gastó la broma a la hermana del... Del Josh Y que se mataron, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué demonios! Jessica, por aquí Eh, chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? Ya le doy Quería investigar un poco antes la zona Pero bueno, vamos a abrirles ¡Ah! Oh, Dios mío Creía que íbamos a morir Si llegamos a estar 10 minutos más... El Chris, Chris se llamaba este ¡Oh, qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí, claro Ajá ¡Ey! ¡Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Me gusta jugar con los... ¡Oh, oh, oh! ¿Os acordáis que le miré el móvil, no? No seas capullo ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe Nuestro buen amigo y querido delegado de clase Me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica Eh... ¡Ostras! Vamos a decir esta ¡Ja, ja, ja! Mike y Em rompieron Estamos juntos ¡Oh! Vaya trama No creas Una ruptura limpia Em se fue y llegué yo ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, se la da igualmente Es que al final Elijas una u otra Más o menos nos pasa lo mismo ¡Oh! ¡Qué guay! A veces se me olvida ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo Ya va el teleférico para abajo En serio No podrían haber construido La otra tonta La amiga de la tonta Dos tontas juntas ¡Ja, ja, ja! La es de Mike ¡Uh! Y encima se llamarán bien, seguro Ingeniosa y persuasiva ¿Inteligente? ¿Seguro? La Emily Es que está La Jess Y esta me caen fatal De hecho me habéis dicho en los comentarios Que a esta me la cargue también Ya veremos A ver Pero tiene pinta también de ser tonta Y Matt ¿Este quién es? Este bueno salía también al principio Motivado El novio de Emily Ah, vale Estos dos están juntos Ambicioso Y activo Pues nada Buah, tía ¿Cómo estás con esta tía? De verdad ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás con esta? A ver No hay nada por aquí No puedo soltar las maletas Tía Llevarás tú ¿A dónde vas con tanto equipaje? Flipada ¿A dónde vas con tanto equipaje? No me quiero ir dejando pistas Pero vamos A ver si hay totems por aquí ¿Qué pasa? Cada uno va por un camino No sé Cada uno va por donde le sale del... Del higo Cada uno va por un camino El Mike El delegado de clases El que está con la tonta Con una de las tontas Inteligente, resuelto Y persuasivo El ex de Emily El de la sonrisa profiden ¿Os acordáis? Pues este El de la sonrisa profiden ¡Chicos! ¡Michael! ¡Por favor, Michael! ¡Por favor, Michael! No hay por qué recurrir a la violencia Ha sido una broma Estamos en un bosque Da miedito Vamos, venga Dejaos llevar un poco Que nos dejemos llevar En serio Estás mal de la cabeza Solo intento animar un poco esto, eh No te pongas así Qué malo es el doblaje, eh Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo Y el otro aquí en medio Como en plan ¿Qué cojones está pasando aquí entre vosotros? Lárgate mal Y dad la bienvenida Aquí somos amigos todos Eh... ¿Qué hacemos? ¿Que se lleven mal o que se lleven bien? No sé, no sé Venga, vamos a crear conflicto ¡Vamos a crear conflicto! ¡Ay, el Michael! Emily y yo estamos juntos Así son las cosas ahora Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¿He sido lo bastante claro? Creía que podríamos olvidar las rencillas ¿Ser colegas? Pero... Sí, vale Mike No, no, no No pasa nada Voy a seguir mi camino A ser todo un adulto Y todo eso Adiós Paz Me pones mucho cuando te pones en plan macho Por favor Joder ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí Todo el equipaje Ah ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Vale Lo siento Es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante Antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego Ya falta poco Es importante Matt Por favor Llamará por teléfono Eh... Hostia, sí, sí Vamos a dejarla sola Quiero crear todos los conflictos que se puedan Bueno Vamos a dejarla sola Vamos a dejarla sola Ay, cariño, por favor A ver la inteligente No sé a quién manejaré Si a Emily O a este chico Madre mía Estoy empezando a crear conflictos aquí Es que si no, no tiene chicha Vamos a crear aquí Buenas peleillas y todo eso Y ahora estamos con Desconocida todavía Ashley Enamorada de Chris Académica Inquisitiva Y franca O sea que esta está enamorada de Chris Pero el Chris tenía novia, ¿no? Ostras, que jaleo Por favor Las 9 y 32 son ya Vale, ahí están discutiendo ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Se están liando! Ah, mira Y ahí está Jess Ahí está Jessica Esperando Pues nada Más el príncipe azul Voy a mirar por aquí arriba Antes de mirar a los otros Para ver si encuentro algo Pero... Nada Parece ser que tengo que ir a mirar Ahí va Miro muy allá, ¿no? Ah, no Míralos Ahí está Amigos con derecho a roce Estaba claro que si iba a ir a por este Vamos Qué fuerte, ¿eh? ¡Qué fuerte! Ostras, me he pegado un sustillo, ¿eh? No lo habéis notado Pero he hecho... ¡Ja, ja, ja, ja! No pretendía asustarte Por el amor de Dios Bueno, miento Pretendía darte un sustito Pero no matarte de un imparto ¡Oh! Dios mío, Dios mío Venga, ya pasó Joder, no siento mucho hash No, no Estoy bien Estoy bien ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Que mire! ¡Que mire! ¡Que mire! ¡No funciona! ¡Aní mal, anima, anima! ¡Que mire! ¡Que mire! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues claro, claro Venga Flipa Ahora no estarán, claro Seguro ¡Oh! ¡Sí! ¡La puta! ¡Toma ya! ¡Lo he visto! ¡Es en serio, Emily! ¡Pero qué cojones! ¡Qué, oye! No será nada ¿Eso crees? ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¡Eh! No lo sé ¡Cago en la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué brutal, qué brutal! ¡La estoy empezando a liar mucho, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La estoy empezando a liar mucho! Oye, va todo como muy... Muchos saltos, ¿no? Ahora volvemos a Jess ¡Qué jaleo! Esta está esperando al Mike Pero el Mike está con la otra... ¡Dale, que te pego! Ver teléfono, ver libro Ver libro... No Vamos a ver el teléfono ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Ponga las manos en alto Donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo Para contraatacar? ¿Qué otra opción Tiene una joven rebelde Como yo Salvo rendirse A los pies de la gente Que me va a llevar A la cárcel ¡Ay, qué sonrisa Por favor No puedo con ellas, eh! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Toma! ¡Ja, ja! Por desgracia Y ponerme los cuernos Aunque no lo sepa Bueno, esta música aquí Por favor, esta música No puedo con ella De verdad ¡Qué torpe es el tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Otra vez el pájaro? Tendrá algún significado Vamos, seguro ¡Ja, ja, ja! Tú corre Que te doy igual ¡Toma! ¡En toda la nuca! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¿Qué estoy jugando? De verdad ¿Qué estoy jugando? ¡Ja, ja! No, no, no No voy a darle al bichito No voy a hacer nada Ahora sí Por ponerme los cuernos Subnormal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te encontraré ¿Así que me has tumbado? Ah, yo diría que no Cuando esté tumbada Lo sabrás ¡Ja, ja, ja! No ves, no ves No he querido pensar más Pero es que es lo que es ¡Vaya, vaya! ¿Entonces he sido yo la ganadora? ¿Sois un digno rival? Yes, reina de la bola de nieve Uy, eso ha sonado muy sordido ¿Mi lady? ¡Hombre! ¡Hombre! La primera La primera ¡Ja, ja, ja! Calla salseo Que luego me decís Que no hago nada Pues ala, toma Empezamos bien Aunque se ha liado con la otra Hace un momento Vaya Deja algo para luego, chico Mi reserva son ilimitadas Uy, uy, uy Sonrisa profiden Volvamos al refugio Sí Aunque todo esto es precioso Te deja sin aliento Cierto Podría pasarme aquí fuera Toda la vida Siempre y cuando estuviese Enrollándome contigo Solo enrollándonos Entre otras cosas Bueno, mucho me temo Que moriríamos congelados Entre esas otras cosas Un poco frío hace ¿No? Un poco frío hace Madre No sé si me estaré saltando pistas No me estaré saltando pistas No tengo ni idea, eh Bueno A ver quién lleva en el teleférico No sé quién me queda ¿Cuántos sois? No vengáis más Que vais a morir ¿Vais a morir? No hace falta que vengáis Bueno El psicópata No el psicoanalista Para mí es psicópata este tío Hola de nuevo Dime, ¿cómo te encuentras? Bueno Confío en que hayas estado En compañía De buenos amigos Desde la última sesión Esta vez Vamos a intentar comprender La causa de tu ansiedad A ver, ¿qué me hace ahora? Coge el libro Y pasa las páginas Verás diversos conjuntos De imágenes y símbolos Necesito que me digas Qué imagen de cada conjunto Te produce mayor ansiedad Mayor ansiedad A ver, ¿por qué llevo los guantes, tío? Será para no identificarlo Pero Ostras, ¿y aquí qué decimos? Es que depende de qué hombre Y qué mujer Claro, es que Es que hay cada cual De cada género Que telita tela, ¿eh? Vamos a decirlo, hombre Yo qué sé Ajá, aquí pasamos las páginas Ansiedad A las multitudes A los aviones Pues no sabría qué deciros, ¿eh? Las multitudes quizás Me agobian un poco, bastante En tema de conciertos y eso No me gustan demasiado Así que vamos a decir esta Venga A ver, pasamos página Eh, ¿ahogarme o las alturas? Pues las alturas no me dan miedo Así que digamos ahogarme Sé nadar, pero bueno Por decir algo, ¿no? Eh, las serpientes más que los ratones No me dan cosa, pero Pero, hombre Prefiero no tener ninguna cerca La verdad Los ratones Y esto Las pistolas o los cuchillos Hombre, los cuchillos cocino con ellos Y como con ellos Yo qué sé Es que vamos a decir la pistola Anda, que el tío Se ha hecho unos recortes Que tela Otra vez las serpientes Y las cucarachas Las serpientes, tío Las cucarachas son graciosas Las cucarachas Las cucarachas Venga, más Los payasos Seguro que habéis dicho Algunos los payasos, tío Y los espantapájaros Es que los espantapájaros No me dan miedo Pero es que los payasos Tampoco Yo qué sé Venga, vamos a decir los payasos Es que me da igual Uno que otro Sinceramente Aunque ese payaso Tiene una cara para la leche ¿Las vísceras O los cuervos? ¿Qué? ¿Qué? Es que no me da ansiedad Ninguna de las dos cosas Por favor Ponerme otras cosas Es que no Vamos a decir las vísceras No, no me has dado susto Estoy tan tranquila Que cachondo el tío Me ha intentado asustar Intenta Darte prisa Cuanto más utilices el instinto Más sinceridad habrá en tus respuestas Para que esta experiencia resulte productiva Ah, vale Venga Me está diciendo Soy una puñetera lenta Eh, venga Serpientes mismamente Las arañas no me dan No me dan cosas Pero Prefiero no juntarme Las agujas Tío, es que Es lo mismo todo Tío Es que No me da Ansiedad nada de eso Venga Pasa ¡Oh! Vamos a decir los zombies Vamos a decir los zombies A ver si me cruzo con alguno Alguna vez Y puedo opinar De verdad Los perros Las vísceras Esto mismo Si es que Que pesado con las vísceras De verdad Las tormentas no me dan miedo De verdad Ni ansiedad Ni nada Este test no es para mí Es muy interesante Gracias por Responder con tanta Diligencia Serpientes Zombies Y vísceras Menuda combinación Suena una noche De viernes perfecta Sí, claro, claro Oye Me temo Que nos hemos quedado Sin tiempo Pero Te prometo Que hablaremos Oye Tienes unas sesiones Muy cortas tú Luego me cobrarás Un pastizal por ellas Y solo me atiende Cinco minutos No vale No vale Este tío me da un mal rollo Algo tendrá que ver Fijo O algo sabe Que nosotros no sabemos Evidentemente Pero ¿Por qué me iría tanto Por la ventana? Anteriormente Era el tindado ¿Qué? ¿Y este resumen Aquí en medio? Ay, la Emily Que tonta soy El del cuchillo Ya está el del cuchillo El butanero Tengo que ver esto otra vez Tío Tengo que ver esto otra vez Para empezar Debo decir Que me emociona Un montón Poder daros La bienvenida Una vez más A la escapada Invernal De Black Quiero hacer Quiero hacer una gran fiesta Con todos Y cada uno De vosotros Y compartir momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah Tengo que ver esto otra vez Tío Debo encontrar a Sam Ya Se ha ido con el otro Se ha ido con el otro Y no ha pasado nada más Es que este Este resumen Aquí en medio No tiene sentido Dos celos Nueve horas Para el amanecer Venga Otro más Ah, bueno El Josh Si está tuerto Si está como medio tuerto Tiene el ojo derecho cerrado El Josh El que era hermano De Hannah y Beth Que estaba Que decía No, si debe estar El tío destrozado Y se le ve en el vídeo Tos feliz Pues tiene complejo Es atento y cariñoso El Josh Claro Te has criado aquí Para ti será cada vez Más pequeña Supongo que sí Ah, ¿cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome De abstinencia Si te sobra un milloncejo Te arreglo ese asunto En un santiamén Pues ahora que lo dices Ah, me lo he dejado En la otra chaqueta Ups Eh, chicos ¿Todo en orden? Sí Bueno Más o menos Pero me alegro mucho de verte ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno ¿El lutanero no está viendo? Vale Falta Falta Emily Falta Mike Y falta la otra tonta Son las 10 ya Eh Este, venga Con la yes ¿Otra vez manejamos a este? Bueno Bueno, manejamos Todo va solo Hola Hola Chris Oh Eh Este, este Venga Vamos a liarla con esta Dime ¿Qué tal estás? Bien Aunque Estoy congelada No me vendría mal Acurrucarme junto al fuego Sí Eso suena muy bien La verdad Venga Venga Manejamos a Chris No sé si habéis visto las Las actitudes de Chris antes No me salen Ah, sí, sí Perdón Que le he dado donde no es Aquí Aquí está Vale Tenemos que acceder una forma De Tenemos que buscar Pero de una forma De acceder al refugio Y aquí tenéis Las relaciones con el Con el resto de la gente Porque los rasgos del personaje Me da un poco igual Con Ashley Se lleva muy, muy, muy bien Pues mira Por ahí va tema Con Josh también Con las chicas Con Emily Yes No me trae que no se lleve bien Con Matt tampoco se lleva muy bien Con Maya ahí Y con Sam Vendió medio Bueno Venga Tenemos que buscar otra forma De acceder al refugio Así que vamos a ver Si por aquí hay más pistas Uy, va Si esto está aquí Ah, bueno Están todos aquí Ahí hay una pista, eh Pero No, espera Sí Voy a tirar por abajo Porque el otro va por ahí Y seguro que tengo que ir por ahí Así que Vamos a cambiar Mira, un totem Venga, a ver De qué color es Amarillo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Venga, vamos a decir amistad Hombre Otra vez Qué pesado eres, tío Oye, ¿estás bien? Hay gente Ya sabes Crees que la conoces Vale Lo hice por su novia No puedo pasar más por ahí Sí, pero aquí está Sam, ¿no? Es que Entra mucho solo en el salón Y no veo si No veo muy bien la tele No se ve nada más No Venga Con esta tía Esta lo sabe, ¿no? Creo que sí Que sí Que lo sabe Ya Que lo sabe, vamos Que nada más le mola a este Pero vamos A saco, eh A saco, Paco Bueno Creo que lo voy a ir cortando por aquí Porque ya tengo más de 20 minutos Y antes de acceder Bueno, antes de acceder A buscar la otra cosa Pues lo voy a ir cortando por aquí No hay más pistas No sé si por la casa Esperad Lo voy a mirar aquí en la casa Bueno Con Ash No podemos hablar nada más, ¿no? No ¿No quiere hablar más conmigo? Tía Intenta ligar conmigo O algo No sé Inténtalo Mira que te molo Intenta Ostras No se ve nada Pero nada de nada No sé si por aquí Habrá más pistas O algo Pensé que para aquí Encontraba algo Pues no Bueno, chicos Pues eso Lo que os acabo de decir Vamos a ir contándolo aquí He avanzado más bien poco Pero bueno Ya estamos en el capítulo 2 Y creo Creo Que ya hemos visto A todos los personajes No sé si faltará alguno Pero creo que están todos Así que nada más Like si os ha gustado Comentarios Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal!